En la mañana de este jueves 22 de julio de 2021 se llevó a cabo el inicio de obra de uno de los canopis más seguros y modernos del país ubicado en el Parque Ecoturístico El Salado, un proyecto que articulará el deporte con el ecoturismo y tendrá un diseño arquitectónico amigable con el medio ambiente y un recorrido de 441 metros con tres estaciones que permitirán el avistamiento de flora y fauna. Este canopy tendrá una inversión de 2 mil millones de pesos y llega a sumarle a este parque que cuenta con 170 mil metros cuadrados de extensión que lo convierten en uno de los parques ecológicos más grandes de Antioquia. Es un canopy de los más modernos del país, de los más seguros también de Latinoamérica con normas internacionales, 441 metros de línea de canopy, tres estaciones, el 10 de diciembre se entregaría la primera etapa y el 28 de febrero la segunda etapa, 28 de febrero del 2022. En Envigado continuamos sumando más y mejores espacios para el disfrute de los ciudadanos. Juntos sumamos por Envigado.